Vamos a brindarle un fuerte, coloroso aplauso ahí para Angelina Cruz Lebrado. Ven con su fuerte aplauso, que hoy recibió el sacramento de primer comunión de confirmación. Muchas gracias, sale otra música que tenemos con cariño para ustedes, dice así. Gracias, sale otra música. 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 por allá en la orteña, al estilo de los amigos de los sonaderos en el norte, muchas gracias por ahí a todas las personas que nos acompañan, a todos los familiares, música, sax y acordeón como el estilo que traemos para nosotros Sale, esta se llama, ayer la vi por la calle, sale Hay para que se van a acordar por allá, a los que traen cervecita por allá, échese una para empezar, sale porque más tarde hay mucha cerveza y mucha música así es que vamos a pasar más de lo mejor en esta fiesta de primera comunión y de confirmación Ahora el juez, vamos a ver esta música que dice Sonadores del norte, bienísimo cariño I lo tengo hoy en la calle Me dejó ser, dije Después que me ocurrió y me cambió el hermé Me dijo que por favor, que por ser yo me corré Nunca pensé que el destino pudiera cambiar la muerte Y ahora que soy hombre ciego y me he visto diferente Quiero crecer tu alegría y mi querido apreciar Quiero crecer tu alegría y mi corazón Traía en sus ojos dorados, de su amor entallado Sin mi ganas de abrazar Y entre mi pecho me da Mejor remedio me devuelta Les podría perdonarla Anoche vino a mi casa Quiero tener en la mano Claro que voy a ir a alguien Porque no soy yo hermano Me dijo es que tú me querías Y luego te he enamorado Ayer me dijo que caí En tu boca me lo volvió Te había esos ojos dorados Tenía su voz en mi tachado Sentí mi ganas de abrazar Y entre mi pecho me da Mejor me devuelta Tal vez podré perdonarla